No se vale, hay un acuerdo de Ciudad Victoria, ahí está ya y no quieren recibir, tienen que recibir, nos van a dar una exclusiva de acuse, no vamos a permitirlo, no lo vamos a permitir, ustedes saben bien, ¿cuánto ha trabajado Francisco Alechandro Pérez Santana? Permítanme el exencheado, tienen que recibirla, ese señor, nada más es su sangre lo que viene a chufar sangre, ok, no vamos a permitir, está su gente dejándole afuera para defenderlo, no vamos a permitir ya, no quedamos en posiciones. Y estamos con la doctora Maki y la vamos a apoyar, ese señor viene y se ha de perder su candidatura como lo hizo Castro el quinto que llegó, le ha echado y le ha dado la vida a la candidata, y vamos a apoyarla, y vamos todos juntos, y si uno hay más grupos con los otros, y los de Morena se han ido con los otros también, porque no nos van a imponer nada ya, no vamos a permitirlo, no lo vamos a permitir, y por favor defiendan los derechos de mi hijo ustedes, como medio de comunicación, no dejen que los aplasten. Y vamos con Maki, Enriqueta Santana, allá afuera está la gente, que me traiga, ahorita Juan Manuel, la gente que él trae, ellos nomás vienen a beneficiarse, es un problema con ellos, que aquí no vas a agarrar dinero, llegar a un lugar para agarrar dinero, para vivir toda la vida como se hagan los derechos de los impuestos, porque yo soy empresario y pongo mis impuestos, y vamos a apoyarlo aquí, y Ernesto también vamos a apoyar, eso es lo que vengo a decir. La salida es por allá, señor. No vamos a tenerlo, no vamos a permitir ya, no queremos imposiciones, y estamos con la doctora Maki, y la vamos a apoyar, ese señor viene a echarle a perder su candidatura como lo hizo Castro el Quintet que llegó, le ha echado y le ha cogido una vida a la candidata, y vamos a apoyarla, y vamos todos juntos, y si uno hay más grupos con los otros, y los de Morena se han ido con los otros también, porque no nos van a imponer nada ya, no vamos a permitirlo, no lo vamos a permitir. Y por favor, defiendan los derechos de mi hijo ustedes, como medio de comunicación, no dejen que los aplasten, y vamos con Enriqueta Santana Ayala, allá afuera está la gente, que me traiga, ahorita Juan Manuel, la gente que él trae, ellos nomás vienen a beneficiarse, es un problema con ellos, que aquí no vas a agarrar dinero, llegar a un lugar para agarrar dinero, para vivir toda la vida como se hagan los derechos de los impuestos, ¿eh? Porque yo soy empresario y pago mis impuestos, y vamos a apoyarlo aquí, y Ernesto también lo vamos a apoyar, eso es lo que vengo a decir. La salida es por allá, señor. Yo soy profesor democrático ante el Consejo Municipal Electoral, y quiero manifestar a todos ustedes que se está tratando de consumar un atentado en contra de la democracia, un atentado en contra de la legalidad, el partido al cual yo represento realizó el día 25 de febrero un consejo electivo en la ciudad de Hidalgo, Tamaulipas, en ejercicio de los estatutos que rigen la vida interna en otro partido, se eligió a la fórmula correspondiente a la ciudad de Reynosa, que en virtud del convenio de coalición que tenemos con la Acción Nacional y como ciudadano de la tercera posición, se eligió a los ciudadanos Francisco Alexandro Pérez Santana como regidor de propietario, y al señor Rodrigo Sardaña Galván como suplente, sin embargo, en las últimas horas se empezó a circular una lista apócrifa que desconocemos su origen, desconocemos cuál es su procedencia, donde se menciona que el ciudadano Juan Manuel Rodríguez Nieto y otra persona que desconocemos son quienes van a ocupar esta posición, y estoy por ahí con el señor Gelacio, que es quien está haciendo entrega de la documentación correspondiente a la planilla, en la situación se rehúsa a recibir esa documentación, por lo tanto yo solicito a la presidenta, la señora, el contador Alicia Campos, que me recepcione la documentación correspondiente a quienes fueron electos democráticamente, conforme a los estatutos de nuestro partido, lo cual amablemente está llevando a cabo, y bueno, es importante aclarar que el Consejo Municipal, pues en esta distancia es solamente una entidad receptora, ya tenemos confianza de que el Consejo General, en la revisión que va a llevar a cabo, de 11 al 20, pues determinará que la fórmula a la cual yo estoy presentando, es a quien le corresponde, representar al Partido de la Revolución Democrática dentro de la coalición en el municipio de Reynosa. Así es. Mi nombre es Rafael Gil Meraz, soy representante del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante el Consejo Municipal en el municipio de Reynosa. Gracias.